Dijemos al menos flores, dijemos... ¿Qué es la economía, bro? ¿Cómo se puede ir? ¡Déjame! 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 Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos. Yo soy Mariana Iparrea y les doy una cordial bienvenida a este espacio de MEX News. ¿Qué les parece si comenzamos con el resumen de noticias más importantes del momento? Se realizó el Congreso Mundial de los Móviles, uno de los eventos tecnológicos más grandes del mundo, en el que se presentan las tendencias que marcarán un antes y un después en lo relacionado a la comunicación moderna, como celulares, aplicaciones móviles, videojuegos, entre otras. Lo sorprendente es que el metaverso de Mark Zuckerberg ha protagonizado la feria en este año, cosa que no había ocurrido en ediciones anteriores. Ni siquiera se visualizaba un metaverso en un futuro cercano. Sin duda, Zuckerberg avanza a pasos agigantados respecto al desarrollo tecnológico y de comunicación. Según expertos, en el Congreso Mundial de los Móviles se demostró que las empresas ya se interesan por el metaverso, pero se cree que hasta que no bajen más los precios y las gafas virtuales no sean más pequeñas, su generalización llegará más tarde. Se cree que aunque el metaverso ya está presente y algunos comienzan a interesarse por este, hasta el año 2030 contará con usuarios a nivel mundial. Las pantallas táctiles son parte de nuestras vidas. Las usamos todos los días, en automático, en nuestros celulares, en los automóviles, en restaurantes de comida rápida, en cajeros automáticos de los bancos, entre muchos otros lugares. ¿Te has preguntado cómo funciona esa tecnología, cómo se fue desarrollando o quién la inventó? La pantalla táctil, a pesar de que parece muy moderna, fue inventada entre los años 1965 y 1967 por E. A. Johnson. Johnson se considera el inventor de las pantallas táctiles, también conocidas como capacitivas, en las que existe una parte conductora, como el dedo humano, que es utilizado para interactuar con la máquina. La idea inicial de esta tecnología únicamente contemplaba un toque, es decir, un clic. Pero las pantallas han evolucionado tanto que ahora se puede dibujar en ellas con precisión. ¿Cómo funcionan las pantallas táctiles? A través de sensores creados para el tacto. Los sensores tienen corrientes eléctricas muy sensibles que al tocar la pantalla se provoca un cambio en el voltaje. Ese cambio de voltaje señala la información para que finalmente la pantalla táctil reaccione en consecuencia. ¿Tú qué tanto consientes a tu mascota? En Dubái se ha popularizado ampliamente la cultura de consentirla, tanto que incluso la gente suele dejar a sus perros en lujosas guarderías, que nada más para que te des una idea de lo increíbles que son, cuentan con complejos turísticos para los perritos. Además, las guarderías suelen tener salones de belleza, piscinas y spa para mascotas. Debemos saber que además de guarderías, cada vez hay más restaurantes pet friendly en Dubái. Mismos que no solamente admiten a mascotas, sino que además incluyen un menú específicamente diseñado para perros y gatos. Y bien, con esto nos despedimos. Ha sido un placer estar con ustedes. Recordarles que es importante seguir las recomendaciones oficiales para evitar la propagación del COVID-19. Y por el momento nos despedimos. Gracias. Gracias.